La comunidad del corregimiento El Rodeo, en Lorica, se levantó en protesta por los retratos que ha sufrido la construcción de la institución educativa de la zona a cargo del Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa FIFE. En protesta pacífica, solicitando a todas las autoridades competentes de que nos den una pronta solución a esta gran problemática, ya que son todos los niños, más de 800 niños, que no tienen la posibilidad de iniciar clases. Hoy día nuestros chicos no tienen un lugar apropiado entre una de las condiciones sanitarias, las condiciones físicas, para que ellos puedan recibir una educación de calidad. Pese a que se han hecho un sinnúmero de esfuerzos y el futuro es incierto. En este momento, mi matrícula, con la matrícula de la institución educativa El Rodeo, ha bajado casi en un 30%. Son cinco años de haberse adjudicado el contrato de obras y han pasado tres contratistas sin que haya sido ejecutado. Y hoy exigimos una respuesta de parte del FI, exigimos la garantía para que se le conceda el derecho a nuestros niños. Al reclamo se unió la Administración Municipal, que es consciente no solo de los retrasos, sino de los incumplimientos del contratista, y pidió celeridad en el proceso que permita ejecutar una vieja y anhelada obra. Nos unimos al llamado de la población campesina y le pedimos al Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa que nos dé luce sobre la culminación de este megacolegio. Es de anotar que dicha obra viene atravesando tropiezos desde 2017 por los incumplimientos de la firma contratista Mota Engil, que dejó escuelas inconclusas en toda Colombia. Durante 2021, la obra fue adjudicada a dos contratistas. Sin embargo, problemas de orden público impidieron el desarrollo de las actividades de infraestructura, que fueron nuevamente suspendidas. Actualmente, el único proceso contractual se encuentra en estado de liquidación por parte del Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa. Actualmente, el Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa.